Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con estrella que Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a cantar Conmigo si van a bailar, yo lo invitaré a cantar Conmigo si, ¡epa! ¡Esa va! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Ay, que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! Ahora que yo estoy presente ¡Que cante mi gente! Dígame lo que tienen que decir ¡Que cante mi gente! Que yo canto como el coqui ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! Y el coqui de Puerto Rico ¡Que cante mi gente! Y te digo que suena mejor que el gibarito ¡Que cante mi gente! ¡Lo le dola y lo le dola y le dola! ¡Que cante mi gente! 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 Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros El que no cante es porque tiene pato ¡Corre! ¡Anda! ¡¿Quién que lo dice? ¡No, no, no, no! Las cucarachas que suelten el colchón Y se metan a pasirón ¡La, la, 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 no! ¡Dale, lol, la, y le, lola! ¡La, la, 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 la! Ay, pero qué rico, qué tal La, 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 la Le, lo, le, lo, la, y le, lo, la La, 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 la Alegre va cantando mamá La, 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 la Dese tu moro La, 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 la Ay, si yo tu moro La, 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 la Porque tú eres la vaca mamita Y yo soy el coro La, 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 la La, 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 y le, lo, la La, 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 la Se soltaron los caballos La, 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 la Se soltaron los tementes pa' un tema La, 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 la No se oye nada, pero qué más duro que pasa Que se oiga La, 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 la Yo La, 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 la Todo el mundo que gane La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la la mamá. Los que tienen tenis no entran. Y que cante todo el mundo otra vez el coro precioso ese que está tan lindo. Ay, qué lindo. Pregúntaleselo a los mexicanos. Ay, pero que pa' dónde tú vas. Doña Pancha, doña Pancha. Doña Pancha plancha con cuatro planchas mamá. Le cortamos a monriveda mamá. Teletá para Caracáтиz. Kleck. Coñar. Es otra de melomago. No sabón. ¿Qué pasa? A gritar con el mundo a .. Se quitan los zapatos y le den a la nubia, en el hojo, con él. ¡Fa duro! ¡Ooooh! ¿Qué pasa? ¡Otra! ¡Es rico!